¡Hola, Pauli! ¡Hola, Pauli! ¡Hola, Camilo! ¡Hola! Bueno, Campero, lo primero es que paséis un feliz miércoles, que todo salga de lujo y ya tenemos todos los perros. Esta mañana le tapé todos los agujeros, le rugí a las perreras. ¡No! No, no, no se pasan, Campero, ya hay algunos... Aquellos han cambiado el sitio porque... La Pauli ha cambiado el sitio con la perla... Porque la perla siempre se pone aquí y la Pauli se pone allí. Y entonces le preguntan... ¿Queréis cambiarse los sitios que a mí me da igual? Han dicho que sí y que hemos puesto la Pauli allí y la perla aquí. Pero... Pero... No, no, no... No se pasa. La perla igual se acuerda que estaba ahí su madre. ¿Eh? No, es que... Claro, ella siempre se pasa para acá. Y la Pauli... Se pasa para allá. Mira, tú acabas de limpiar eso y mira... ¡Están felices! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué pasa, Canelo? Ven aquí, ven. A ver, tío. ¿Qué pasa, Canelo? Para mí. Velo. ¿Qué te pasa, eh? A ver. O sea, es lo que quiere que a los salta, eh. Luego a la tarde, luego a la tarde a salir. ¿Qué pasa? Bueno, pero pues ya están todos... No han cambiado los cucharros del agua. Mira, ahí está escarbando. ¿Qué pasa? Sí, sí. Todo el día no puedo ir a pie. ¡Ja, ja, ja! Venga. Muy bien. Muy bien. En serio, ¿eh? ¡Vale! 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 Este campeón va a ser la maestra de estas tres. Cada vez que la saquemos, con uno diferente. Con un cachornito. Con todos juntos, no. Cada vez... Que ella nos vaya enseñando. Que nos vaya enseñando. Van a tener una buena maestra. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! O sea, esa está pensando. Esta mañana la ha castigado y ahora está pensando. Cuando ya nos vayamos, la ha soltado. ¡Ja, ja, ja! 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 Desde las cuatro y media de la mañana poniendo el cachucho derecho! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Bueno, campeón, lo he dicho. Que paséis un feliz miércoles. Y nos vamos a bajar la jaula de las palomas. Y ya cuando vengamos seguimos. Mi gente, siempre, siempre para arriba. ¡Ja, ja! Ahora iremos grabando lo que vayamos viendo. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja!